gloria al señor hermanos amados sean todos bienvenidos esta noche gloria al señor continuamos con la serie con el estudio de la palabra del señor de la epístola a los romanos amén gloria a dios alabado sea el señor hoy vamos a hacer la segunda parte gloria a dios del sexto tema el miércoles pasado estamos hemos tratado el miércoles pasado tratamos el sexto tema amén que se tituló el poder del evangelio en esta ocasión para esta noche vamos a tratar la segunda parte del sexto tema el poder del evangelio porque verdaderamente hay un poder maravilloso en el evangelio que lo hace diferente a las demás religiones que existe en el mundo entero a ver así que vamos a escudriñar una vez más como nuestro salvador lo dijo escudriñar las escrituras porque en ella encontraréis que la vida eterna entonces vamos escudriñar escudriñar significa cavar pozos así como la gente que va al cerro va a cavar pozos para sacar la riqueza el mate el oro la plata cualquier objeto precioso si también nosotros vamos escudriñar la palabra del señor amén gloria a dios entonces vamos a la biblia libro de romanos capítulo 1 versículo 16 libro de romanos capítulo 1 versículo 16 la gloria sea para nuestro salvador gloria sea a dios romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 vamos a leer la palabra del señor todos ya puestos en pie gloria a dios leemos la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios dice así porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree luego dice al judío primeramente y también al griego se traduce a los judíos y a todos los que no son judíos porque en el evangelio la justicia de dios se revela por la fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá algo de donde subire bien alto gloria del señor padre santo guía no señor en esta noche habla nuestras vidas a nuestros corazones señor te pedimos en el nombre poderoso de jesús te damos gracias señor amén jesús sientes hermanos amados sientes gloria a dios Le doy un aplauso fuerte, fuerte a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Eso, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El poder del Evangelio. Amén. 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 quien que no con espada ni con ejércitos sino con mi espíritu dice dios que iba a cambiar el corazón de la gente que iba a transformar el corazón que estaba podrido lleno de pecados iba a limpiar ese corazón el espíritu de dios el que la vida este este poderoso evangelio solo se revela a los que creen aunque para otros sea una locura este poderoso evangelio amados hermanos que nosotros hemos creído es un poderoso evangelio porque porque un día cuando llegó a nuestra vida al que nosotros cuando nosotros creímos abrimos nuestro corazón y reconocimos que éramos pecadores este poderoso evangelio nos cambió nos hizo personas totalmente diferentes aunque otros nos tilden de que de locos hoy están locos dice pero esta es la locura del evangelio 1 corintios capítulo 1 versículo 18 tome nota dice la palabra de dios busquelo si puede dice porque la palabra de la cruz mira porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios porque es poder de dios porque nunca volvimos a ser los mismos de antes ya no somos a ver es por eso que hay gente que se sorprende que dice oigan quisieron con ese borracho ese borracho todos los sábados venía a su casa lo golpeaba a su esposa y era un caos quisieron con él hermanos no hicimos nada el dunamis de dios o sea el poder del evangelio hizo que ese borracho fuera cambiado de una forma tan radical que nunca volvió hacer lo mismo el psicólogo los doctores pueden ayudar a la persona a olvidar un hábito que siempre practica pero que deje de pecar eso solo hace el poder del evangelio santo hoy hermanos es poderoso el evangelio de dios aunque algunos algunos piensan en un lenguaje sencillo algunos piensan que hablar de la muerte de cristo en la cruz es una tontería dicen un lenguaje sencillo pero los que así piensan no se salvarán pues viven haciendo el mal sin embargo para los que si van a salvarse es decir para nosotros ese mensaje tiene el poder de dios tiene el poder de dios tiene el poder de dios de que de que no salvo hermanos por eso los que piensan que hablar de la muerte de cristo en la cruz es una tontería ellos no se van a salvar porque no creen en que jesús murió en la cruz y que todas las semanas santas hoy jesús murió en la cruz y ven una película y ahí se acabó todo el asunto y nada más en eso queda y simplemente lo usan para ese día fornicar hacer pecados cometer pecados horribles contra dios pero aquellas personas no se salvarán porque no se salvarán porque no creen en el evangelio de la cruz sin embargo dice para los que si si van a salvarse es decir a nosotros este mensaje tiene el poder de dios para que para cambiarnos para salvarnos hermanos voy yo yo cuando veo a los ateos que dicen ustedes son unos tontos son unos locos porque están ahí adorando a dios obviamente si no existe pero este evangelio hermanos amados nosotros somos una prueba de que dios existe porque porque nunca volvimos a hacer lo mismo nunca volvimos aparte de los milagros que eso y es mucho pero el mayor testimonio es que nosotros fuimos cambiados fuimos libertos de nuestra de nuestra pecaminosidad de la esclavitud de la carne y de la condenación del infierno que es lo más precioso que pudimos recibir de parte de dios entonces versículo 19 dice en la biblia nos dice dejaré confundidos a los que creen que saben mucho versículo 20 dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta pues es fuerte verdad es tonta pues crees saberlo todo los sabros sabios ni los expertos es perdón en la realidad nada saben nada saben los sabios ni los expertos en la biblia ni los que creen tener todas las respuestas dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano es por eso que a dios no se le puede comprobar en un laboratorio los científicos ellos son ver para creer si no lo ven no lo creen todo lo que comprueban ellos quieren verlo en un laboratorio y saber si no existe donde está que se aparezca quiero verlo pero eso nunca va a pasar porque porque a dios se le plació salvar a la gente si es que ellos creen si no creen allá tú porque porque no creíste hermanos todo exige la creación exige un creador tenemos una creación maravillosa es tonto ese es tonto si una persona dice dios no existe entonces en lugar de eso dice decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos aun cuando este mensaje parezca una tontería la mayoría de personas piensa en hacer algo para ir al cielo todos quieren hacer algo todos la mayoría dice yo quisiera hacer esto yo quiero ser bueno y así me voy a ganar el cielo y les cuesta creer que dios regala la salvación por tan solo creer en el sacrificio del hijo de dios pero acuérdese que no es solo creer decir yo creo yo creo yo creo porque hasta el borracho todos creen pero el creer se evidencia con una acción con una obra mientras el apóstol pablo dice la biblia en el libro de hechos de los apóstoles busque hechos de los apóstoles capítulo 16 si no me equivoco hechos de los apóstoles dios 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 hechos de los apóstoles capítulo 16 versículo 19 si no me equivoco gloria al señor es decir Sí, no, 17, 16. Dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16, dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a qué? A la idolatría. La ciudad estaba entregada a la idolatría, nunca habían escuchado el mensaje de Cristo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, algunos filósofos de los epicurios y de los estoicos, discutían con él, unos decían. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo. Mira, Areópago era un lugar donde era como un pequeño coliseo, donde todos se sentaban a escuchar a los grandes oradores. Porque acuérdense que les gustaba la sabiduría, les gustaba el conocimiento a todos los griegos. Mira, la pregunta dice esto, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo que, algo nuevo. Eso les encantaba escuchar algo nuevo. Que el dioseo se apareció por aquí y ellos estaban pegados en escuchar todo eso. Y de pronto Pablo llega y mira lo que pasó. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba una inscripción que decía esto. Decía, al dios no conocido. Hermanos, es por eso que para el próximo miércoles, no hay una persona que diga, yo nunca supe del dios creador del universo. No sé cómo, pero tuvo que manifestarse. Y mira, los griegos se manifestó. Se manifestó a los griegos. Ellos no lo habían visto, no tenían la imagen como tenían deseos. Pero ellos habían puesto una inscripción diciendo, al dios nunca conocido. ¿Pero qué? Pero existía. No lo conocieron, nunca lo vieron, pero sabían que existía. Ese es el dios de la Biblia. Por eso que dice esto. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, en a quien yo os anuncio. Él dice, de ese dios, del que ustedes han puesto un cuadrado, no sé qué habrán puesto. Diciendo unas letras, al dios no conocido le dedicamos a este altar. Simplemente así, no había ninguna imagen. Entonces, él dice, de ese dios yo vengo a hablarles. Entonces, todos, oigan, este hombre vino con algo nuevo. Vino a hablarnos de un dios que, ¿te acuerdas de ese santuario que está ahí el dios desconocido? Pues todos invitaron y empezaron a venir. Y dice el apóstol Pablo, el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, yo me imagino a los griegos con su rostro de una expresión de sorpresa. Porque ellos conocían y adoraban a Zeus. Ellos, a Hera, a Semiramis, y a tantos dioses que ellos adoraban, que eran triunfadores. Dioses triunfadores. Pero vino Pablo y les dijo, yo vengo a hablarles al que creó todo el universo. Y eso les llamó mucho la atención. Y dice, y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del Cielo y de la Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es, dice, ni es honrado por manos de hombres. Ahí nomás, ya lo minimizó a todos aquellos dioses que eran triunfadores. Lo minimizó porque dijo, sus santuarios que ustedes hacen para sus dioses. Entonces, eso no es nada, porque el Dios nuestro, el Dios desconocido, es el que no habita en templos hechos por manos humanas. Luego dice, como si necesitara de algo. Pues, él es el que da toda la vida, todos vida, dice. Él es quien da a todos vida. Aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Imagínense la sorpresa de todos los griegos. Como ellos estaban sorprendidos de la forma de que este hombre desconocido vino a hablarles, vino a decirles. Del Dios desconocido, del Dios que creó todo el universo. Y luego les dice esto, mira. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. O sea, para que ustedes dejen su idolatría. Para que ustedes dejen esas cosas. Lo mismo dice Dios hoy a la gente. Deja tu idolatría. Deja que el santo fulano de cal. No, no, no. Busca al Dios que creó todas las cosas. Porque ese Dios que eso sirve. Al Cristo morado que lo tienen ahí encerrado. Y cada año lo sacan y luego lo vuelven a su jaula. No, no. Ese no es Dios. A esa imagen lo hizo manos humanas. Pero el Dios de la Biblia es el que está sobre todo. Es el que en Él nosotros nos sostenemos. En Dios se sostiene el universo. No se puede comparar a Diositos por ahí. Hechos por manos humanas. Dice. Y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Les dice. O sea, no es que tienes que ir a Jerusalén. No es que tienes que ir a la China a buscarlo. No, no, no. No está lejos, les dice. ¿Por qué no está lejos? Dios, porque, porque en Él vivimos, dice. En Él vivimos. Nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho. O sea, hermanos, esto comprueba de que Dios es grande. De que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Una persona puede dirigirse a Dios en donde esté. Puede arrepentirse de sus pecados en donde esté. Porque Dios está escuchando la oración de aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan de la salvación de Dios. De ellos sí está escuchando Dios. Pero la Biblia dice que la oración del necio, Dios no la escucha. ¿Por qué? Porque está en pecado. Pero algunos, si alguno reconoce sus pecados, a ese sí Dios lo escucha. Dice, como alguno de sus propios profetas lo dijo, o sea, algún pensador por allí de los griegos. Porque linaje suyo somos, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Si somos linaje a Dios, a ver, es pensar nomás, hermanos. Es pensar, a ver, si somos linaje de cuerpo, de sangre, alguien tuvo que crearnos. Bueno, ese Dios de oro no me pudo crear porque yo lo creé a ese, yo lo creé a ese becerro de oro, a esa estatua de Zeus. Lo crearon manos humanas. Y no pudo crearte a ti, porque tú primero lo creaste a él. Y ves tanta ceguera en los ojos de la gente, que tratando de buscar una esperanza, tratando de buscar fe, van y acuden a ídolos que no les van a ayudar, más bien los van a someter más en el pecado. Y acarrean, dice la Biblia, condenación. Luego dice, o plata o piedra preciosa, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, porque ningún gentil había escuchado el mensaje de Cristo, excepto el de Jonás a Nínive, que fue y predicó el hijo, arrepientas y no se mueren. Y la Biblia dice que se arrepintieron. Pero dice la Biblia, en este caso, habiendo pasado Dios por alto los tiempos de ignorancia, es por eso que Romanos dice que muchos serán juzgados por la ley de su conciencia. Imagínense, entonces, eso cuando Dios o alguien, Dios no había mandado a algún profeta como lo hizo con Pablo, que lo envió y dijo, tú vas a ser el apóstol de los gentiles, o sea, tú vas a ir a predicarle a los gentiles. Y en este caso, le dice, habiendo pasado Dios por alto todo lo que ustedes hicieron, su ignorancia, adorando ídolos, haciendo lo malo, diciendo, no conozco al Dios verdadero, así que yo puedo adorar a cualquier Dios, habiendo pasado por alto todo esta ignorancia, ahora dice, ahora manda, mira que autoridad, verdad, llegar a la propia casa de los griegos y decirle esto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Justicia es darle a todos lo que merecen. En nuestra condición de pecador, ¿qué merecemos? Merecemos la condenación del infierno, listo. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, dice la Biblia. O sea, si nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, viene el perdón de nuestros pecados y como resultado, ¿qué? Estamos justificados, o sea, estamos separados de toda condenación. Ya el poder que era sobre los pecadores ya no puede hacer nada contra nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Esa es una bendición grande. Dile un aplauso fuerte a nuestro Creador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego dice, Por cuanto ha establecido un día con el cual juzgará al mundo con justicia, Por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos, al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, Ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, no creían que Jesús murió. Bueno, que Jesús murió, ellos se creyeron. Pero que Jesús resucitó, eso se dijeron, ah, eres un mentiroso. Otro loco. Y se burlaron. Y dijeron, sabe que, Pablito, me voy, adiós, chao. Y se fueron. Ya te oiremos otra vez. Entonces, Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos, mira, algunos de los que se le habían juntado, creyeron. Hermanos, cuando vayamos, usted vaya, predica a algún lugar, acuérdate. Muchos se van a burlar. Está el grupo de los que se burlan. Está el grupo de los que se enfurecen, incluso hasta piedra meten. Está el otro grupo que creen y que se arrepienten, aunque sea pocos, pero ahí están. Los que se burlan, los que se molestan y los que creen. Pero algunos de los que se le habían juntado, creyeron entre ellos, Dionisio, el aeropaguita. O sea, el que presentaba, hermanos. El presentador, el que decía, con ustedes, fulano de tal, el orador de esta noche. El presentador, hermanos, imagínate. Qué bendición llegar allí, predicar la palabra de Dios y ganar cuántas. Y ganar, a ver, Dionisio, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, ganó un buen grupo, hermanos. Llegando nomás, imagínate. Ahora, pregunta. ¿Por qué para los griegos era locura el Evangelio? ¿Por qué les costaba creer que Jesús murió y resucitó? Y a muchos ahora dicen, no es verdad que Cristo resucitó. ¿Quién sabe? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo grabó? Dicen otros. Bueno, veamos su cultura, hermanos. Ellos adoraban a muchos dioses. Como Zeus, Poseidón, el dios de los mares. Zeus, Hades, que era el dios de la muerte, el infierno. Y ellos lo llamaban así. Apolo, Sera, Artemisa y muchos más dioses. Bueno, estos dioses eran todos triunfantes. Eran todos triunfantes. El dios del viento, el que manda el viento, el dios del mar, el que levanta al mar, sus olas y hunde cualquier barco. O el que apacigua el mar. Ellos creían y sus dioses eran todos poderosos. Bueno, eran triunfantes y tenían una labor. Dios del cultivo, diosa del amor, diosa del mar, del viento, etc. Entonces, para los griegos, adorar a un dios, tenía que ser poderoso. Poderoso. En algo, no sea en el viento, en el mar o en cualquier cosa. Es por eso que para ellos era locura escuchar que el dios padre envió a su hijo a morir. Y dicen, ¿cómo un dios va a morir? ¿Cómo voy a querer yo en un dios que murió? Por eso que para ellos era locura. Entonces, les costaba creer que el dios el padre mandó a su hijo para morir por nosotros. Y decían, ¿cómo creer en un dios que no mostró su poder y se dejó azotar? Se dejó torturar. Se dejó que lo torturen hasta la muerte. Es por ello que unos pocos creyeron que Jesús murió y resucitó para dar salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué no todos creyeron? Pero Dios hizo la obra en aquellos que abrieron su corazón a Dios. No a todos, hermanos. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Les costó creer eso. Ellos tenían sus dioses triunfantes, sus dioses poderosos que solamente contaban con victorias. Entonces, les costaba. Y decían, ¿están locos? Puede que haya muerto ese hombre llamado Jesús, pero que haya resucitado. No, es locura creer eso. Entonces, para ellos era locura. Cuando estos pocos creyeron, se les abrió la venda de los ojos y pudieron ver su realidad pecaminosa. Es que, hermanos, ¿cuál es el primer paso para recibir la salvación de tu alma? Reconocer que eres un pecador. Yo reconozco que soy un pecador. Ahí dice la Biblia. Cuando estos pocos reconocieron la Biblia, dice en Efesios, que viene la fe, porque dice, esto no es de vosotros, es donde Dios. Entonces, viene la fe a tu vida, para que tú creas en el sacrificio de Cristo. Cuando viene la fe a tu vida, se te abre los ojos, se te quita la venda de los ojos y ves que eres un pecador. Y que necesitas a gritos la salvación de tu alma. ¿Dónde está eso? En 2 Corintios. 3, 13 al 18. Apunte. 2 Corintios. 3, 13 al 18. Dice la Biblia. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa se embotó? O sea, no entendieron. No entendieron que cuando Moisés subió al monte 40 días y 40 noches, estuvo allí y cuando regresó, dice la Biblia, que él regresó con un resplandor, ¿sí o no? Su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Pero ese brillo desapareció. ¿Sí o no? Él se tapó el rostro para que no resplandeciera y hasta que desapareciera, dice. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto nosotros? Que en ese tiempo, solo la gloria, la presencia de Dios no estaba todo el tiempo en la vida de una persona. El Espíritu de Dios entraba y se salía. Y no estaba siempre. Y no estaba con todo. Estaba con los profetas, con los sacerdotes y con los reyes. Y no sé que uno o alguien más por ahí. Pero estaba con ellos. Pero ahora, dice la Biblia, ahora, a través de Cristo, ya no, ya esa gracia ya no se desaparece. Sino que está siempre con nosotros. Vamos a leer. Fijaron la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero su entendimiento, o sea, pero no entendieron. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, sin descorrer. El cual, por Cristo, es quitado. ¿Por qué? Porque la gente que no creyó en Cristo, aún cree que por sus buenas obras se va a ir al cielo. Y aún está en sus pecados. Aún cree que por sus buenas obras va a ser justificado. Y el velo que no le permite ver su condición de pecado, está pues en sus ojos. Por eso es que no ven, están ciegos, hermanos. Están con la venda puesta en los ojos. Por eso dice, el cual Cristo lo quitó. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué hay libertad, hermanos? Porque ya no somos esclavos de nuestros pecados. Porque ya no estamos condenados al infierno. Sino que ya fuimos salvados. ¿Por qué? Porque reconocimos que somos pecadores. Y al reconocer, se nos quitó la venda. Y miramos que estamos pecadores, pecadores, pecadores. Es como una persona que está sucio, sucio, sucio. Y que él no sabe que está sucio, pero tiene una venda en los ojos. Mientras no le quita la venda. Y se mire y vea, uy, qué sucio que estoy. No va a saber que está sucio. Porque está con la venda puesta. Pero si le quitas la venda, como hace Cristo, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. La venda se nos quita. ¿Y qué pasa? Reconocemos, lloramos y decimos, Señor, perdóname. Y ahí está Cristo para perdonarnos. Y ahí empieza que el Espíritu de Dios entra a tu vida y nos da vida. Como en el valle de los huesos secos, donde habla Ezequiel. Que por más secos huesos que estén desaparecidos, la Biblia dice que empezaron a qué? A revivir. Y luego que fueron ensamblados, luego que fueron puestos en carne, Dice Dios que les dio aliento de vida. El Espíritu de Dios vino a su vida y que empezaron a caminar. Así es, hermanos, amados, nosotros. Que cuando creímos en el Evangelio de Cristo, vino el Espíritu de Dios a nuestras vidas y nos dio vida. Es por eso que ahora vivimos, ahora vivimos una vida diferente. Ahora podemos dominarnos, tomar los deseos y vivir en santidad, guardarnos para el Señor. Por eso dice, por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Ahora ya nos miramos en el espejo. Por eso se nos quita la venda, aparece como un espejo ahí. Vemos nuestra condición y decimos, qué pecador que soy. Es por eso que cuando nosotros nos arrepentimos, nos dimos cuenta, ¿sí o no? No, qué malas cosas que he hecho. Soy un pecador, Señor, no merecía nada. Pero por tu gracia y tu perdón, estoy ahora en tus pies. Y gracias por haberme dado esta vida. Y con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor. La presencia de Dios. El Evangelio de Dios manifiesto en tu vida. La presencia del Espíritu de Dios en tu vida, en tu corazón. Y luego dice, somos transformados de gloria en gloria. O sea, cada día usted tiene que reflejar más la gloria de Dios en su vida. No tiene que dejar que la ira, la contienda se refleje. Sino que la gracia del Señor venga a reflejar en ti. Y cuando te vean, digan, este es un cristiano verdadero. Este es un hijo de Dios porque este es diferente. No anda en cosas que no deben andar. No anda en contiendas, en murmuraciones. No anda en pecados. Porque imagínate, decir, soy un cristiano y aún sigo haciendo las cosas antiguas que yo hacía. No reflejo la gracia del Señor. Amén. Amén, amén. Aplauden al Señor fuerte. Gloria a Dios. Entonces, cuando el poderoso Evangelio llegó a nuestra vida, nos llenó de gloria, nos llenó de resplandor y vida. No como en el antiguo pacto que Moisés se tapaba el rostro por el resplandor de haber estado recibiendo los diez mandamientos. Que con el paso de los días, este resplandor desapareció. Sino que ahora, ya Dios nos dio vida a través de su Espíritu. Y sus mandamientos están escritos, no en una tabla de piedra. Están escritos, ¿dónde? En nuestro corazón. Ya tenemos escrito en nuestro corazón. Es por eso que recordamos. Y cada día, al meditar la Palabra de Dios, empiezas a recordar. A recordar la Palabra de Dios. Y cuando estás frente a una tentación, meditas y dices, esto es pecado. Yo no puedo seguir practicando esto. Amén. Aunque a muchos les parezca locura, el Evangelio, como siervos de Dios, debemos anunciarlo al pie de la letra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice esto. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes, en un lenguaje sencillo, lea usted en la Biblia, en la que nosotros acostumbramos a leer. Yo lo estoy leyendo en un lenguaje sencillo. Dice, 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios que tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. ¿Cómo es esto? ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no debemos ir y decir, a ver, ¿qué le predico? Y agarrar un libro de Aristóteles, ¿verdad? Imagínate. O agarrar un libro de alguien, o agarrar una historieta y ir y decir, hermano, vengo a hablarte de esto. No, no, hermanos. Agarremos la Biblia y confiemos en lo que Dios puede hacer. Porque el poder del Evangelio va a transformar la vida de cualquier persona, si éste cree. Por eso dice, tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo. Habla solo de Cristo. Y dice, y principalmente de su muerte en la cruz. Mira, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante. Cuando dice, tenía mucho temor y temblor. Dice nuestra Biblia. Aquí dice, no fui a ustedes, perdón. Me sentía poco importante y temblaba de miedo. O sea, que es normal tener miedo. O sea, por ejemplo, te dicen, hermano, vas a ir, vamos a ir a evangelizar a los barracones. Por ejemplo, en el callado donde solo Dios, ¿verdad? Y solo Dios te puede guardar. Porque ahí son terribles. Entonces, tú tienes un poco de temor, pero confías y dices, no. No, Dios es el que hace la obra. Si tienes la voluntad de Dios, pues yo voy a entrar y Dios va a hacer algo ahí. Listo. Confías en el Señor, aunque ¿qué? Porque Pablo dijo, con temor y temblor. O sea, tenía miedo. Su carne tenía miedo. Entonces, no fui a ustedes como un sabelotodo. Uy, a ver, yo vengo a enseñarles todo lo que yo sé. Soy un rabino, soy un fariseo de fariseos. No, no, no. Pablo vino a predicar ¿de quién? De Cristo Jesús. Ni usé palabras elegantes como los griegos acostumbraban. Los griegos empezaban a usar palabras elegantes. Oratoria. Ellos son los primeros oradores de la historia. Ni nada. Solo dejé, mira. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. O sea, no son nuestras palabras. Es el Espíritu de Dios quien toca el corazón de una persona. Y esto lo podemos y lo hemos visto muchísimas veces. Que gente que a veces que ni sabe ni muchas veces no tiene mucho conocimiento de la Palabra de Dios. Simplemente va y da un abrazo a un joven que está deprimido. Y el Espíritu de Dios toca la vida de este joven. ¿Qué pasa? Es convencido por sus pecados. Por eso dice, no fui con palabras persuasivas. No fui con palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así, ustedes creyeron en Dios. No por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. El poder del Evangelio. No por mis palabras ni por las del hermano. No, no. Es el poder de Dios quien cambia la vida de una persona. Amén. Nosotros no convencemos a nadie. Fue el poder del Dios Altísimo. Que llenó de gracia y amor nuestro corazón cuando le recibimos. Pues somos capaces ahora de decir no al pecado. Antes, hermanos, usted recuerda sus vicios. Ni para qué recordarlo. Pero solamente para testimonio. Y hermanos, yo recuerdo que no podía dejarlo. Y hasta que estaba resignado. Y decía, bueno, ya. Pero cuando llegó el Evangelio de Dios a mi vida. Así como llegó a la tuya, hermanos. ¿Qué fue? Fue un cambio radical. Y dijiste, no, basta con esto. Y lo dejaste. Pero, ¿por qué? Porque el poder de Dios te cambió. Como una bomba llega a un lugar y destruye todo. Lo mismo, destruyó todo pecado. Toda maldad nos limpió. De todo mal. Ahora que, ahora somos capaces de decir no al pecado. De huir de la tentación y vivir en consagración y santidad. Como un joven que llegó el Evangelio a su vida. Le puede decir a una joven que se lo ofrece. Le puede decir, no. Hoy cualquiera dice, como que lo que te estás perdiendo. Pero, el poder del Evangelio hizo que ese joven sea cambiado de una manera radical. Que le dice, no a la tentación. Y empieza a vivir en santidad. Porque quiere agradar a quien. Quiere agradar a Dios. Porque recibió algo que nunca nadie podía comprar. Ni con todo el dinero del mundo. Que es la salvación y la vida eterna. Que Dios da a todo aquel que cree. Por gracia, como regalo, como favor. Inmerecido que no merecemos. No por mérito propio. Hacemos, nos santificamos, nos guardamos. No por mérito propio. Sino, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y hace que vivamos como santos de Él. Para que la gloria sea solo para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No porque nosotros digamos, yo soy capaz de dominarme. Porque yo, yo, yo. Para eso existían los epicúreos. Que decían, abstente a todo. Estaban los grupos ahí. El otro grupo era de los estoicos. Que decían, no. Dale lugar, rienda, suelta a tu carne. No hay problema. Que la carne se va a la tumba. Y el alma se mantiene pura. Y los otros decían, no tienes que abstenerte. Y no podían, pues. Porque eran humanos. La carne no puede obedecer a Dios. Y hemos leído eso. Según de Corintios 4, 7 al 10. Vamos a leer allí. Según de Corintios 4, 7 al 10. Dicen. Mira. Que somos, somos polvo, hermanos. Somos más que polvo. No somos más que, que, que polvo. Porque así nos hizo Dios del polvo. Amén. Según de Corintios 4, 7. Dice esto. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La presencia de Dios. Dice la Biblia en Corintios. Que somos templos del Espíritu de Dios. Somos vasijas. Hechas casi con una semejanza de barro. Por eso dice. Pero tenemos este tesoro. La presencia de Dios. El poder de Dios. En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Pero antes quiero aclarar esto. Que somos, somos como vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Porque imagínate. Echar algo valioso en un vaso de barro. Tú dices, ¿cuál es valioso? ¿El vaso de barro o lo que está adentro? Obviamente lo que está adentro. Entonces, ¿quién es el que? El que sana a los enfermos. El que convence al pecador de su pecado. El que está predicando. El que está evangelizando. O el poder de Dios. El poder de Dios. Por eso que nos compara como vasijas de barro. Que es lo más barato que hay. Por eso dice, que estamos atribulados en todo. O sea, sufriendo. Ay, que lucha, hermano. Atribulados en todo. Pero no angustiados. O sea, no a punto de desesperarse. Irte corriendo y decir, ya, me rindo. En apuros dice, pero no desesperados. O sea, no para irte a un puente. Y decir, adiós, mundo cruel y bum, al río. Como muchos hacen. Pero no desamparados, dice. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En un lenguaje sencillo dice esto. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Ahí está. Más claro. Cuando Dios nos salvó, nos salvó, nos dio la vida eterna. Es como que tú haber agarrado diamantes de tres, cuatro millones de dólares, poner en una vasija de barro. Y dice, aquí lo guardo. Entonces, ¿cuál es lo valioso? El barro, los diamantes. Los diamantes, obviamente. Así que dice. Así cuando anunciamos la buena noticia. O sea, el evangelio. La gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios. Y que no de nosotros. Que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Dice, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hace caer, pero no nos destruyen. Es por eso que, hermanos, lo metían a la cárcel a Pablo. Él decía, la palabra está libre. Lo metían a la cárcel a Pablo. Sí, las cantando vino un ángel en la noche y le sacó. Qué tremendo. Los perseguía a los cristianos. Nerón creía que acabando con los cristianos iba a acabar con el cristianismo. Se equivocó. No es el poder de la gente. Es el poder de Dios. Es que ellos estaban acostumbrados a acabar con cualquier rebelión. Pero con los cristianos se equivocaron. Si no pregúntela a Hitler, que quiso matar a los judíos y a los cristianos. Si no pregúntela a todos los que persiguieron a los cristianos. Ellos están abajo. Ellos están muertos. Y los cristianos seguimos aquí, hermanos. Eso es maravilloso. Denle un aplauso fuerte. Fuerte a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Ahora ya sabemos que gracias al poder de Dios, vivimos de una manera distinta. Y no debemos usar argumentos humanos, sino usar la palabra de Dios como única arma. Cuando usted vaya a discutir con alguien sobre alguna doctrina, cuando usted haya de hablar a alguien, la palabra o algo, nunca meta estos pensamientos. Yo creo que significa esto. Yo no, no, no. Predica la palabra de Dios. En su contexto, predica la palabra de Dios. No lo que usted cree. ¿Usted cree que yo yendo a la iglesia me puedo salvar? No sé, hermano. Predica la palabra de Dios. No prediquemos nuestros propios pensamientos. Amén. Esa es nuestra única arma. Para derribar cualquier pensamiento humano. Según de Corintios 10.4, dice esto. Leamos. Porque las armas de nuestra milicia. ¿Cómo? Las armas de nuestra milicia. ¿Qué es milicia? Es un arsenal. Algo que tú tienes como las armas de un ejército. Vas a un cuarto y encuentras cantidad de armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no lo podemos ver. No son palos, no son piedras, no son espadas. No son metralletas. No, no son. No son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleces. ¿Y cuál es nuestra única arma de defensa? La palabra de Dios. Hermanos, con la palabra de Dios destruyes cualquier argumento. Se levantan los homosexuales a decir, Dios, Dios no va a condenar a los homosexuales. Y te vas a agarrar la Biblia. En Levítico 18, agarras Corintios, agarras Romanos 1.19, por ahí el 20. Y empiezas a leer y dices, mira lo que dice la Biblia. Con ese argumento derribaste. Con un espadazo derribaste todo el argumento que ellos levantan. Por más que inventen su Biblia homosexual, etc. No tienen argumento para lo que la Biblia dice. Por eso que la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Para derribar cualquier argumento que se levante contra la palabra del Señor. Luego dice, en el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como dice, llevando cautivo a todo pensamiento. Y aunque digan que la Biblia se contradice, etc. La gente que no tiene eso de leer en el contexto bíblico. La palabra del Señor, amados hermanos. Derriba cualquier argumento humano que se levante contra. A decir, por ejemplo, que el aborto es normal. Y todo eso, la Biblia dice que Dios ya creó al alma. Desde antes que se fecunde el espermatozoide con el óvulo. No dicen Jeremías. Antes que tú nacieras, antes que te concibieras en el vientre de tu madre. Yo ya te conocí. O sea, Dios ya creó al alma. Antes que se uniera el espermatozoide con el óvulo. Antes de eso, ya Dios creó el alma. Entonces, eso derriba ese argumento de que el feto no tiene vida. Eso derriba, la palabra de Dios derriba cualquier argumento que se levante, hermanos. Por eso que debemos luchar, no debemos luchar con nuestras propias palabras. Debemos luchar con la palabra de Dios. Decir esto, así dice la Biblia. Listo, lo derribaste a cualquiera. Según Timoteo 1, versículo 7, dice. Dice esto. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Uy, este es poderoso. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Lenguaje sencillo. O uno ocho. Por tanto, dice. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí. Preso tuyo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En un lenguaje sencillo dice esto. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Para decirme, callo. No sé qué decir, hermano. Estoy temblando. Es la carne que está temblando. Porque sabe que si tú sueltas la palabra de Dios. Va a salir pura palabra del Espíritu de Dios. Que ordena y los manda a tu lengua. Y dice, suelta. Lo que yo te lo ordeno. Tus palabras. Es por eso que debemos confiar en el Señor. No dice que el Espíritu de Dios pondrá palabra en nuestra boca. ¿Qué significa eso? Que lo que usted estudió de la palabra de Dios. Cuando alguien venga y te hable. Y que diga, no, que esto no es así. El Espíritu de Dios ordena lo que tú ya estudiaste. Y lo pone en tu boca y dice, habla. Que yo te estoy dando esa palabra. Amén. Entonces, no nos ha hecho Dios cobardes. Al contrario. Nos da poder, dice. Para amar a los demás. Y nos fortalece. Para que podamos vivir una nueva vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar. Dice, bien de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en este caso. Que Timoteo. Este, este apóstol. Este, perdón. Este pastor joven. Estaba desanimado. Como que no quería predicar el Evangelio. Porque se le habían levantado. Porque lo tenían de jovencito. Lo, quizás lo, lo trataban mal. Y había muchos falsos profetas. Las luchas, las pruebas. Como que estaba desanimado. Y le dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios, dice. No nos ha hecho Dios cobardes. Más bien, el Espíritu de Dios nos da valentía. Nos da poder. Por tanto, dice. No te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco te avergüences de mí. Que estoy preso por servir a Jesucristo. Y luego dice. Al contrario. Tienes que estar dispuesto a sufrir. A sufrir, dice. Para anunciar la buena noticia. Y a Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. No, no te desanimes, hermano. Dios te da la fuerza para que tú soportes cualquier momento difícil. Entonces, debemos predicar el Evangelio. No confiando en lo bien que prediquemos. Ni los milagros que muchas veces hemos visto manifestarse. Sino confiando en lo que Dios puede hacer y puede realizar. El poder del Evangelio se perfecciona en nosotros. Eliminando todo orgullo. Toda vanagloria. Todo lo malo que hay en nosotros por el pecado. Amén. Según el Corintios capítulo 12, versículo 29, dice esto. Mira. Era lo que dice. El poder del Señor. El poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. O se manifiesta. O cada día brilla más el poder de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que Él moldee nuestro carácter. Por eso dice. Y me ha dicho. Primero y segundo de Corintios 12, 9. Y me ha dicho. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto. De buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora en un lenguaje sencillo. Pero Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. La capacidad del amor de Dios. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad. Dice el apóstol. ¿Por qué hermanos? Porque a ver. El apóstol Pablo. No sé qué enfermedad tuvo. Pero lo que haya tenido. Él estaba enfermo. Él iba. Amados hermanos. Así enfermo. Él iba y oraba por los enfermos. ¿Se imagina eso? Quizás muchos digan. Pero si él está enfermo. ¿Cómo va a orar por sanidad? Oraba por sanidad. Y se sanaba. Hermanos. Para que la gente vea. Que no es el poder de Pablo. Porque acuérdense. Cuando llegó a unas ciudades. Dice que lo tuvieron como Dios. Y dijeron. Los dioses nos han visitado. Es por eso que amados hermanos. Para detener el orgullo. Y moldear el carácter de Pablo. El poder de Dios. Se manifestó en su debilidad. En medio de una enfermedad. Por eso dice. Prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad. Para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil. De ser insultado y perseguido. Y de tener necesidades y dificultades. Por ser fiel a Cristo. Pues. Que me hace fuerte. Es reconocer que soy débil. Es reconocer que soy débil. Eso me hace fuerte en el Señor. Reconocer que no puedo hacer nada sin Dios. Eso te hace fuerte hermanos. Reconocer y gozarte en medio de las luchas. De las pruebas. En medio de la persecución. En medio de las debilidades. En medio de las dificultades. Reconocer amados hermanos. Que necesitas de Dios en ese momento. Y gozarte en ese momento. Has entendido. Y en ese momento se perfecciona el poder de Dios. ¿Por qué se perfecciona? Porque el amor de Dios. Dejas que el amor de Dios fluya en tu vida. Acuérdese. Que si no tuviera amor. Dijo Pablo. ¿Qué? Nada soy. Por más que sea. Un poderoso en palabras. O lo que sea. Por eso que le dicen. En este lenguaje sencillo. Solamente Pablo. Necesitas mi amor. Que el amor de Dios. Fluya en nuestra vida. Amén. Y eso se hace. ¿Qué? Cuando nosotros. Nos disponemos al Señor. Cuando en los momentos difíciles. Lejos de amargar. Y decir. Ay Señor. ¿Por qué tanta lucha? Mejor gózate. En ese momento Dios. Te va a llenar. ¿De qué? Llenar de su amor. ¿Para qué? Para que el poder de Dios. La presencia de Dios. Resplandezca más en tu vida. Y no sea como. Y es que cuando bajaba del monte. Pasaba dos, tres días. Y el resplandor se le iba. Sino que todo el tiempo. El resplandor de la presencia de Dios. Está en nuestras vidas. Eso se refleja. ¿Con qué? Con tus obras. De amor. De gozo. De paz. De paciencia. De fe. De fidelidad a Dios. De dominio propio al Señor. Amén. Aplauden al Señor. Fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El propósito principal. Después de ser salvos. Es que seamos semejantes a quien. Semejantes a Cristo. En su carácter. Alimentémonos con su palabra. Esta es la vida espiritual. Al ser vasos de barro. Nacidos en vida espiritual. Solamente nos faltaría la transformación de nuestro cuerpo. Este cuerpo que se enferma. Este cuerpo que a veces duele la cabeza. Etcétera. En Filipenses 321. Dice esto. Mira. El cual transformará el cuerpo. De la humillación nuestra. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? Al cuerpo nuestro. Al cuerpo que se enferma. Al cuerpo que. Que cuando te cortas sale sangre. Etcétera. Ese cuerpo que se envejece. Que no eres la misma que cuando tenías 18 años. Y ya las arrugas se manifiestan. ¿Verdad? Entonces. Ese cuerpo será que dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Que cuerpo. Como el cuerpo que Cristo resucitó. Un cuerpo glorificado. Que se puede tocar. Que se puede ver. Pero que ya no tiene sangre. Recuerda que la sangre es la contaminación. Que por eso. Se hereda el pecado. Por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y luego dice. Con el cuerpo transformado. Iremos al cielo. Al ser arrebatados de esta tierra. ¿Cómo podemos ver eso? Primera de Juan. Juan 3.2 Primera de Juan 3.2 Dice esto. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a quién. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Ese día lo veremos hermanos. Por eso que dice la Biblia en 1 Corintios 15.52 Dice que seremos transformados. Es necesario que este cuerpo y sangre corruptible. Se vista de incorruptible. Y lo muerto. Lo que perece. Se vista de inmortalidad. Y que seamos transformados. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es poderoso. Eso va a ser la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. La presencia poderosa del Espíritu de Dios. Que cada día usted debe dejar que ilumine tu vida. En buenas obras como cristiano. Esa presencia del Espíritu de Dios. El día que Cristo toca la trompeta. Esa presencia te va a transformar. Ese cuerpo carnal. Ese cuerpo que peca. Ese cuerpo que se enferma. Que se cansa. Que se desgasta. Que se envejece. Ese cuerpo será transformado. A un nuevo cuerpo. Y dice. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Entonces. El Dios. Nos. Dios nos cambió. La vida a través del Evangelio. Y nos hace vivir una vida santa. Pura. Y gloriosa. Luchando cada día. Y predicando. Y confiando en el Señor. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9.6 dice esto. Pues si anuncio el Evangelio. Yo no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y dice esto. Mira. Que todos debemos considerar. Y hay de mí. Dice. Si no anunciare el Evangelio. Este temor. Nosotros todos debemos tener. Hay de mí. Dice no anunciare el Evangelio. Porque que hubiera pasado. Pregúntate tú. Que como en mi caso. Fuimos de los que teníamos. Ay hermanos. A mí me buscaban. Vamos a la iglesia. Uy. Me escondía por ahí. Pero la perseverancia de una persona. Hizo que un día. Yo fuera. Y ese día Dios me cambió. Dios me transformó. Es por eso que nunca debemos rendirnos hermanos. Si hemos buscado a una persona. Siempre estar allí. Predicarle. Predicarle el Evangelio. Para que esa persona. Llegue un momento. Llegue su tiempo. Esa persona. Llegue al camino. Del Señor. Por eso dice. Hay de mí. Dice. Hay de mí. Si no. Anunciare el Evangelio. Amados hermanos. Dios recompensará. A los que vivan. Y prediquen. El Evangelio. O sea. No solo los que prediquen. Sino los que vivan. El Evangelio. Santiago 1.22. Dice esto. Santiago 1.22. Al 26. Dice esto. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan. Pero no lo obedecen. Se enseñan a ustedes mismos. Es cuando dice. No sean. Tan solamente. Oidores. Si no. Sean. Hacedores de la palabra. En un lenguaje sencillo. Dice esto. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan. Pero no lo obedecen. Se enseñan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo. A quien se mira a un espejo. Tan pronto. Como se va. Se olvida. De como era. Pero al contrario. Si ustedes ponen. Toda su atención. En la palabra de Dios. Y la obedecen. Siempre serán felices. En todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios. Es perfecta. Y dice. Y los libera del pecado. Y si alguien. Se cree muy santo. Y no cuida sus palabras. Se engaña. A sí mismo. Y la. Y de nada le sirve. Tanta religiosidad. Es por eso. Que más hermanos. Sobre toda. Doctrina. Nosotros. Lo principal. Tenemos que. Obedecer. La palabra. De Dios. Si no ponemos. Por obra. Lo que predicamos. O sea. Somos simples. Transmisores. Como los parlantes. Todo lo que. Todo lo que. Decimos. Se transmite por ahí. Tenemos que ser. Personas. Que vivamos. La palabra de Dios. Y seremos recompensados. Santiago 1. 12. Dice. Bienaventurado. El varón. Que soporta. La tentación. Porque cuando haya. Resistido. La prueba. Recibirá. La corona. De vida. Que Dios. Ha preparado. Para los que. Le aman. Dios. Ha preparado. Esa corona de vida. Para los que. Le aman. Pero. Tenemos que. Anunciar el evangelio. Y vivir el evangelio. Porque hay muchos. Que ven la tentación. Y no se resisten. Y ahí se meten. Y siempre. Nunca crecen. Y nunca van a un crecimiento. Colosenses 3.23. Aquí acabamos. Dice esto. Y todo lo que hagáis. Hacedlo de corazón. Como para el Señor. Y no. Como para los hombres. Como dice. Todo lo que ustedes hagan. Hágalo como para el Señor. Y no como para los hombres. Todo hermanos. Abrir el culto. Hacer la oración. En. Todo puntual. Hazlo como para el Señor. Trabajas. En tu trabajo. Material. Hazlo como para el Señor. Y Dios. Tocará el corazón de ese jefe. Y te dará un buen. Salario. Colosenses 3.24. Dice esto. Sabiendo que el Señor. Que del Señor. Recibiréis la. Recompensa. De la herencia. Porque a Cristo el Señor. Servís. De quien vamos a recibir la recompensa. Del pastor. Del vecino. De los hermanos. No hermanos. Vamos a recibir la recompensa. De parte. De Dios. 3.25. Dice esto. Mas. El que hace injusticia. Recibirá la injusticia. Que hiciera. Porque no hay acepción. De personas. Si hay gente que solamente. Lo pronuncia. En la última. Frase. Cuando dice. No hay acepción. De personas. O sea. Dios no tiene. Enqueridos. Dios no tiene. Personas que. Ay. Bueno. Ya. Tú. No me quedate. Como el buen padre. ¿Verdad? Que lo deja. No. Mi hijo. Mientras yo vivo. Escuché una vez. A un padre. Que dijo esto. Mientras yo vivo. Nunca van a castigar a mi hija. Y hacía lo que quería. Pero Dios no es así. Más. El que hace injusticia. Recibirá. Como fruto. Pues. Las consecuencias de la injusticia. Que hiciera. Pero. Porque. Para Dios. No hay acepción. De personas. Dios va a juzgar a todos. Por igual. A mí. A usted. Bueno. A nosotros. Tenemos más responsabilidad. Porque todo lo que soltamos. Dios nos va a decir. A ver. Que hablaste. ¿Verdad? Entonces. Y a usted. La responsabilidad. De lo que escuchó. Ponerlo. ¿Por qué? Ponerlo. Por obra. Y todos. Lo que aprendemos. Todos. Absolutamente. Todos. Poner por obra. Lo que. Escuchamos. Lo que leemos. Lo que aprendemos. Todos. Hermanos. Porque si no. De nada. No sirve. De nada. No sirve. Dios no tiene. Acepción. De personas. A todos. Nos va a juzgar. Por igual. Porque dice la Biblia. Es necesario. Que el juicio. Venga. ¿Por quién? Por los de. La casa. Y nosotros. Somos de la casa. Ahí en el. En el. En el. En el. En el tribunal de Cristo. Nos encontraremos. Y ahí. El Señor. Dice que pasará por fuego. Todas nuestras obras. Todo lo que hicimos. En la carne. Se va a quemar. Como paja. Pero lo que hiciste. Para el Señor. De todo corazón. Lo que no improvisaste. Lo que hiciste. De todo corazón. Va a ser como el oro. Que no se va. A quemar. Sino que va a permanecer. Y eso si va a ser recompensado. Hay gente que cuando llegue allá. Se va a quedar con las manos vacías. Y va a decir. Y todo lo que di. Es que lo diste. Para que la gente te vea. Y ya te aplaudieron. Esa fue tu recompensa. Dice Mateo. Entonces. Hagamos las cosas. Todo. Todo como para Dios. Todo lo que aprendemos. De este poderoso evangelio. Que tienes. Dentro de ti. La presencia de Dios. Eres templo del Señor. Y ahora eres una persona diferente. Ahora domínate. Ahora produce amor. Gózate en momentos buenos. En momentos malos. Alégrate. Canta alabanzas al Señor. Y. Haz lo bueno. Vive en santidad. Prediquemos la palabra de Dios. Y vivamos lo que predicamos. Ese es el fin de toda palabra. Dice la Biblia. En el que le decías. Es que. Obedece. La palabra. Del Señor. Ese es el fin de todo. Amén. Denle un aplauso fuerte. A nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gracias Señor Jesús. Dios nosotros. Dios nosotros. Las gracias. Gracias por ver el video.